¡Otra vez domingo! Hola amigos y amigas de Esto no es serio. El tema de esta semana son situaciones embarazosas y de esas tengo yo para regalar. Soy la tía que más vergüenza en Génada en el planeta Tierra. A lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. He preparado un top 5 para vosotros para que veáis cuán embarazosa soy. En el puesto número 5 tenemos mi torpeza. Soy lo que se dice un desastre natural. De hecho, tengo un amigo que todos los días que me ve siempre me pregunta Dios, ¿cómo sigues viva? Ejemplo. ¡Hola de aventuras! ¡Ah, Dios! ¡Mierda! Cojo tus amigos y yo no me lo escucho. ¡Y el café no me deja ni que la limba va a salir de un pago! ¡Dios! ¡Ay, coño! ¡La cuchara, la cuchara, la cuchara! ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? Es que no he tenido tiempo de merendar, así que lo voy a hacer ahora. Pecado. No lamer las tapas de los yogures es pecado. Es uno de esos pequeños placeres de la vida. ¡Ah! Y tiró en la casita. ¡Se me ha caído la casita! ¡Vuelve! ¡Yo te quiero! Bien. Y no es que sea embarazoso, porque bueno, sí hay gente torpe, pero es que yo soy muy torpe. Tengo las manos de mantequilla. Como un árbol. O sea, manos sexuales, ¿vale? Es que todo lo que toco lo jodo. No puedo ir andando así por la vida. Si no me doy todos los días con algo, no soy feliz. Y esa esquina, aunque vosotros digáis, vale, lo ha hecho a posta, sí, lo ha hecho a posta. Pero es que no hace falta que lo haga a posta, lo hago sola todos los días. Esa esquina del diablo. En el puesto número 4 tenemos esa gran capacidad que tengo yo al bocachanclismo. Soy... ¡Uy, se está coloreando! ¡Uh, risas! Soy muy bocachancla. Muy de encontrarme con alguien que hace mucho tiempo que no veo y decir, ¡Eh, qué tal tu novio! Lo hemos dejado. ¡Ah! Y tu gato tiene pulgas. Bueno, pero por lo menos tiene salud. ¡Me han estirpado un ovario! ¡Ah, hasta luego! En el puesto número 3, madres. Ya lo comentó Yupores en su día, pero lo vuelvo a reiterar. Las madres son la cosa más vergonzosa del mundo. Y ya no porque hagan cosas delante de tus amigos. Ya simplemente por la vergüenza que te hacen pasar a ti o, peor aún, delante de extraños y desconocidos como en las tiendas. Me acuerdo que una vez iba por la calle andando y le dije a mi madre, ¡Eh, me gusta esa falta, la quiero para mí! Y me dijo, no sin antes azar mucho, la voy a hacer un... Para que se enterara bien toda la tienda. Esa falda, hija, que te va a hacer el culo mucho más gordo de lo que ya lo tienes. Gracias mamá, hasta hoy no tenía complejo. En el puesto número 2, y desbancando a las madres están las abuelas. Me acuerdo una vez cuando era pequeña, fuimos a un museo que está cerca de la casa de mi abuela y yo, ya ves qué posibilidades tenía de encontrármela. ¡Pues me la encontré! ¿Y qué hizo? Pues lo que cualquier abuela haría, con su nietecita favorita, pues a la vamos a darle dos besos y a estrujarla. ¡Hijo, qué guapa vas con los de tu cola! ¡Qué obediente has comido ya! Tengo un bocadillo, sube esa casa y te lo preparo. ¡Sí, abuela! Bueno, sabrá decir que todos se rieron de mí. Pero yo quiero mucho a mi abuela, abuela, te quiero. Y por último, en el puesto número 1. En el puesto número 1 es algo que yo creo que es que lo llevo en el encanto natural este, y no sé. No sé si es que he visto demasiadas series, he leído demasiados libros, o simplemente es que me faltan cuatro veranos. No lo he catalogado de tal, sino que lo he coronado como el momento más embarazoso de mi vida. Os comento. Yo estaba en una cafetería con unos amigos. Cuando entró una chica que iba a mi instituto y que no me caía nada bien. Ella no me había visto, pero sabía que en cuanto se diera la vuelta me iba a ver de lleno porque estaba justo enfrente. Así que, ¿qué hice cuando se dio la vuelta antes de que me viera? Me escondí debajo de la mesa. Pero la gracia no está ahí, la gracia está en cómo lo hice. Fue totalmente de serie. O sea, fue un plan de... ¡Coño, vengancia! Claro, la cosa hubiera quedado muy bien si hubiera sido hasta ahí y ya no hubiera pasado nada más. Pero mis amigos, como no sabían de qué iba el asunto, empezaron a gritar ¡Blanca! ¡Blanca! ¿Qué haces debajo de la mesa? ¡Blanca! ¡Sal! ¡Blanca! 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 Entonces la chica se dio la vuelta y yo vi cómo sus pasos se iban acercando hacia la mesa, así que hice lo único que podía hacer. ¡Coño, el boli! Me había caído. ¡Ah, hola! ¿Qué tal? No te había visto. La verdad es que me puse súper nerviosa, empecé a hablar muy rápido y no se me entendía y estaba muy roja y evidentemente se notó bastante. Pero es una buena anécdota para contar a mis nietos. En fin, que soy una tía muy torpe, pero es parte de mi encanto. Me golpeo y autolesiono varias veces al día. Pero oye, son estas situaciones embarazosas las que te hacen crecer como persona. Y qué coño, luego, años adelante, te partes el culo recordándolo. Podéis contarme las situaciones embarazosas que a vosotros queráis porque yo, ya sabes, que si me puedo reír de mí, bien, pero si me puedo reír de los demás, de puta madre. Así que si os ha gustado el vídeo, pues le dais a me gusta. Si lo habéis visto de casualidad, podéis suscribiros. Y no os olvidéis que los domingos de cada dos semanas voy a estar aquí y, joder, echad un vistazo al resto de mis compañeros. ¡Qué mola mogollón! ¡Hasta el domingo!